Bueno mi gente, mi nombre es Rafael Romero Rosario, soy un joven trovador del pueblo de Cuamo y aquí escribo mi décima como todos los compañeros trovadores de mi sentir patriótico por lo que está pasando. Dice así. Destruyes mi educación, destruye nuestro futuro, destruyes mi educación, destruyes nuestro futuro y el país no está seguro con toda tu corrupción. Ahora nos piden perdón, nosotros te perdonamos, pero en ti ya no confiamos, sentimos tanta tristeza. Salte de la fortaleza, que no te necesitamos, salte de la fortaleza, que no te necesitamos. Soy boricua y con amor, defiendo nuestra bandera. Soy boricua y con amor, defiendo nuestra bandera, defiendo a mi patria entera y al pueblo trabajador. Que derraman su sudor, demostrando valentía, luchando día tras día, por un mejor porvenir y feliz poder vivir en Borinca, en patria mía. Y feliz poder vivir en Borinca, en patria mía. Que viva nuestro Puerto Rico, que viva nuestra bandera. Ricky, renuncia ya.